Otra noche y más yo quiero Tal vez cantar Esta línea te la puedo Tal vez regalar Lo siento No te quiero bobear Son cuentos Que quiero completar Rodante es la canción Efímero el amor Que quieres escuchar Magia verde o magia oscura El tiempo es esperar Que camino he de Buscarte Si ni soy de acá Sonrío No te pude escuchar Disculpa Me pongo a caminar Rodante es el amor Se esfuma la canción Que quieres escuchar Canción Que quieres escuchar Canción Que quieres escuchar Gracias.